Y vamos a continuar porque, amigos, en Argentina recientemente ha habido una primera vuelta. La semana pasada ya hicimos un programa especial solo de Argentina. Hay que recordar que aquí en España el número de argentinos supera los 300.000. Se convierte en una de las provincias más importantes para esas elecciones y queremos decirle que cuando vayan a votar, que elijan o que Argentina vaya camino a Venezuela, que sería votar a Masa o darle una oportunidad al país, que sería a mi ley. Pero hay algunos que no quieren. Ni el crimen internacional, ni el grupo de Puebla, ni tampoco el kirchnerismo quiere dejar ganar a mi ley. Y vamos a ver vídeos como el que vamos a ver a continuación donde nos habla que más de mil mesas, atención, donde se votó cinco veces más a Masa que a mi ley. Vean el vídeo. Esta base de datos de las mesas en las cuales Masa sacó por lo menos cinco veces más de votos que mi ley. Esto es una verdadera locura. Miren, es tremendo. En total, si vemos el análisis, estos son todos los datos públicos de la página web oficial, hubo 1.324 mesas en las cuales hubo una diferencia de cinco veces más para Masa versus mi ley, lo cual es estadísticamente poco probable. Si ordenamos las mesas con cero votos, miren la cantidad de mesas en las cuales mi ley no tuvo nada. Y Masa, por ejemplo, 239, 229, 238, números que son ilógicos. Y para que veamos lo que puede significar esto. En todas las mesas sumadas en las cuales mi ley tuvo 10 o menos votos, si las ponemos en una base de datos nos da que en total Masa en esas mesas habría sumado en total 44.266 votos. Seguimos viendo datos irregulares que estadísticas matemáticamente son muy poco probables, por no decir casi imposibles. Pues ahí lo tenemos el señor Araujo. Es una denuncia que hace un titotero que directamente habla de que es matemáticamente casi imposible que haya más de mil mesas donde Masa sacará cinco veces más votos que mi ley. Quiere decir, que si mi ley sacaba cinco, Masa 25. Si mi ley sacaba diez, Masa 50. Esto, lógicamente, no se lo cree ni el queso de la manteca directamente. Además, apunta todo eso al famoso algoritmo, ¿no? Esas cifras constantes que son completamente inexplicables desde el punto de vista estadístico. Tenemos que decir que quien está al cargo de la vigilancia electoral por parte de ley es Fernando Cerimedo, que es un gran auditor, realmente un buen amigo, que además tiene mucha experiencia, y está observando lo mismo que ha ocurrido en Brasil. En Brasil ocurrió lo mismo. En el caso de Lula da Silva y también el candidato, pues, que ocurrió esto, que había un desvío inexplicable. De hecho, incluso Bolsonaro, me había olvidado antes del nombre, Bolsonaro sacó cero votos en aquellas mesas en las cuales gente que salió a la calle me dice, ¿cómo puede ser que tenga cero votos si yo le he votado? En esa mesa, digamos, en las regiones donde además Bolsonaro tenía gobernador, era gobernadora de Bolsonaro, donde era mayoría de él. Claro, y en Santiago del Estero, en este caso también, con mi ley, ocurrió exactamente lo mismo. Gente que había votado a mi ley y aparece con cero votos. Por tanto, podríamos estar, Jesús, sobre todo la importancia de estos votos realmente inexplicables, que tal vez por la cantidad de votos que se han sustraído en mi ley, ni siquiera hubiera sido posible, no hubiera sido necesario celebrar una segunda vuelta. Es muy probable que lo mismo que ocurrió con Bolsonaro, que ya en la primera vuelta, ya se hubiera dado el ganador, hubiera pasado ese 50%. Esta es la gran pregunta, la gran interrogante que tenemos. Vamos a ver con esta investigación que está recuperando, estamos hablando de muchísimos, son casi 6.000 mesas que ha habido este problema. Vamos a ver la labor de este auditor, Fernando del Seguimedo, a ver si es posible que se pueda realmente hacer el recuento, y ojo, ojo, si ese recuento final llega con más del 50% en favor de mi ley. Pues amigos, si a ustedes les parecía mucho que hubiera más de 1.000 mesas, más a sacar aún 5 veces más que mi ley, pues vamos a ver el siguiente vídeo donde directamente, en muchas mesas también, pues masa sacaba en 96%, véanlo. En el periodo del estero sucedió que, en algunas mesas, masa sacaba el 99% de los votos. Disculpe, falta... ¿Por qué falta? No hay reposición de votos. ¿No hay reposición de votos de mi ley? No, se ha pedido ya muchas veces... ¿Y cómo hacemos con eso? Nos han comunicado que le tenemos que decir a usted que si no quiere votar, no está obligado a votar. Bien, o sea que no lo puede votar al que yo quiero elegir. Lamentablemente sí, lo que se puede elegir, aunque me esté firmando. Sí, por supuesto, porque es bueno comunicar lo que está pasando. Pero le pediría que yo no quiera que me firme. Tengo que firmar. No, no, y por favor, no. Estamos eligiendo, estamos eligiendo un presidente y no puede ser que no esté la boleta del que yo quiero elegir. Pues ahí lo tenemos en Santiago de Estero, directamente el 99% en muchas actas de los votos para masa. Esto es ya, vamos, más claro el agua. Que no quiera verlo es porque es ciego o porque está apagado. La ventaja que tiene Argentina, que no tenemos en España, es que los argentinos sí que pueden, con la aplicación Elecciones Argentina 2023, bajarse esa aplicación y pueden consultar no solamente esos datos provisionales, sino también contrastarlo con el telegrama. O sea, en este aspecto en España estos datos son secretos. Lamentablemente lo hemos sabido porque no nos dejan acceder a esas actas. Sin embargo, una Argentina sí. Y por tanto se está haciendo un muy buen trabajo ahora mismo de recuento real, de comparación de esos telegramas con las actas recogidas por las mesas y por eso se pueden saber ahora este tipo de datos que es importantísimo. También tenemos en Mendoza, también ocurrió una cuestión muy relevante con un desfase importantísimo de votos siempre en desmedro de mil. Y esto es importante, es que no hay un error en desmedro de masa, no. Siempre el error, siempre ocurre en contra de uno de los candidatos. Pues amigos, vamos a continuar con este tema y vamos a poner ya el último ejemplo. Esto es un video que ha hecho un tictotero directamente que habla de cómo no coinciden los datos con las actas. Veanlo. Mendoza ganó las elecciones. Está pasando algo extraño con las actas que firman los fiscales con lo que está llegando, o con lo que llegó mejor dicho, a sistemas. Esto es en la página de resultados.gov.ar que lo pueden chequear. El telegrama no estaría coincidiendo y da la casualidad que el que sale perjudicado es mi ley. Vamos a ver uno de varios casos que hay. Esto es Emisiones San Ignacio en la Mesa 1259. Vemos que Unión por la Patria tiene 104 votos, La Libertad Avanza tiene 2 votos, Frente por el Cambio tiene 49 votos y Hacemos por Nuestro País tiene 12 votos. Con estos resultados, vimos que masa saca en esta escuela 62,27% y mi ley solamente un 1,19%. Dos personas lo votaron. Pero los fiscales que estuvieron en esta mesa tienen otra foto totalmente diferente a esto. Vemos que es la misma mesa, 1259, Juntos por el Cambio tiene 49, bien, Hacemos por Nuestro País tiene 12, bien. Unión por la Patria tiene 104, bien, pero La Libertad Avanza tiene 106. Y La Izquierda tiene 2 puntos. O sea, pasaron estos 2 puntos a La Libertad Avanza y estos 106 puntos los hicieron desaparecer. Y así hay varios casos. ¿Vos qué opinás? ¿Se debería abrir urnas? Pues amigos, más claro el agua. Yo creo que esto, además ya lo estaba adelantando don Gabriel Araujo y vemos cómo directamente salía masa con 104 votos, mi ley con un voto cuando verdaderamente mi ley tenía más votos que masa. Es increíble, el acta de verdad. Cuidado con esto, es que estamos hablando de una cantidad muy significativa de votos y mucho cuidado que si esto realmente se demuestra, se recuentan estos votos, es muy probable que la segunda vuelta no tendría que celebrarse. Ya directamente en la primera vuelta es muy probable que mi ley haya sacado más del 50%. Por eso es la importancia de tener este sistema que, repito, es más adelantado que el de España. En España estos datos lamentablemente son secretos. No nos quieren dar estos datos. En España no tenemos acceso a hacer esta corroboración y por eso tenemos lamentablemente que acudir al escrutinio popular, pedir por favor que nos dejen fotografiar esas actas porque no tenemos este sistema. Y bueno, para esto es útil este sistema, para poder verificar que efectivamente estos errores, como siempre digo, pueden haber errores humanos, pero siempre están, digamos, en un solo sentido. Y es muy preocupante. Porque la prensa internacional y la prensa nacional allí no dice absolutamente nada. Esto es, no sé, lo hemos visto con nuestros propios ojos, un documento que coincidía a los votos, no coincidía a los votos para nada. Y que, claro, si esto lo han hecho en muchas mesas, directamente los datos de masa están inflados, no, están infladísimos. La prensa, lamentablemente, las agencias de noticias están completamente alineados con esta cuestión. Lo mismo ocurrió en Brasil cuando el resultado de la auditoría de los militares arrojó que no estaban garantizados los resultados electorales por severas deficiencias en el tema del código fuente y las urnas, que además no habían sido urnas electrónicas, que no habían sido auditadas. Y, sin embargo, la prensa internacional completamente informaba al contrario, como que era totalmente al contrario de lo que habían concluido los militares. Así que, lamentablemente, gracias a medios como estos programas como América Directo y a través de los testimonios directos de los ciudadanos en las redes sociales, podemos acceder a esta información tan, tan, tan importante.